Este video es una colaboración con el canal Cielos Despejados, donde Pablo me ha ayudado a escribir, corregir y a explicar el tema. Así que, les cedo la palabra. Hola amigos de Mind Machine TV. Las enanas marrones no son planetas ni son estrellas, pero para efectos de este video, vamos a suponer que pudiéramos alimentar masa al planeta Júpiter. Eventualmente, la presión ejercida en su núcleo elevaría la temperatura a tal grado que el hidrógeno empezaría a fusionarse y tendríamos una estrella nueva en el sistema solar. El planeta más grande de nuestro sistema planetario no alcanzó a conseguir la masa suficiente para que se diera este escenario. De ser así, el astro rey no estaría en solitario, sino que formaría un hermoso sistema binario, pero no habría terrícolas contemplándolo, pues seguramente las mareas gravitatorias ni siquiera hubieran permitido que nuestro planeta existiera. A resumidas cuentas, no habría un planeta Tierra. La gran diferencia entre Júpiter y el Sol es su masa. Júpiter es un planeta y el Sol una estrella. Cuando las estrellas se forman, es porque una nube de gas interestelar empieza a sufrir una contracción gravitacional en su interior. Ahí se producen varias condensaciones y cada una de ellas producirá una estrella. El centro de cada condensación se compacta más y más hasta que la temperatura es suficientemente alta para que el hidrógeno se fusione en helio. Este proceso de reacción nuclear libera mucha energía y así el objeto brilla por sí mismo. Ha nacido una estrella. Rodeando a la estrella recién nacida estará un disco de material frío llamado disco de acreción. Ahí se formarán los planetas. Habrá planetas rocosos como la Tierra, planetas helados como Neptuno y planetas gaseosos ricos en hidrógeno y helio como el Sol, pero tan deficientes en masa que jamás pudieran aspirar a ser estrellas. Ocasionalmente en la vecindad de estrellas recién formadas se condensan cuerpos gaseosos que acumulan suficiente masa de tal modo que, si bien no son estrellas, su masa es tan elevada que amerita clasificarlos aparte. Estos cuerpos son conocidos como enanas marrones. Y a diferencia de las estrellas, el hidrógeno de las enanas marrones no experimenta reacciones de fusión nuclear que las haga resplandecer como el Sol, pero al igual que Júpiter, son lo suficientemente calientes para producir radiación infrarroja. A pesar de su nombre, las enanas marrones o cafés no son de este color. Dependiendo de su temperatura y composición, la luz emitida puede ser naranja, magenta o roja. Las enanas marrones se clasifican como enanas L, T o Y. La diferencia entre ellas es que una enana L brilla más que una enana T y una enana T brilla más que una enana Y. Aunque el ojo humano perciba a una enana marrón de color más o menos rojo, su resplandor sería tímido, pues la mayoría de la luz que emite no es visible, sino infrarroja. Y por esta razón, ha sido muy difícil detectarlas. En el interior de las enanas marrones no se alcanza la temperatura y la presión necesarias para sostener la fusión del hidrógeno, y en consecuencia, son mucho menos luminosas que las estrellas. En el colapso gravitacional, que es la compactación gradual que experimenta la enana bajo su propio peso, es lo que produce calor y la emisión infrarroja. Con el paso del tiempo, las enanas marrones se van enfriando y apagando poco a poco. Si bien es cierto que podemos echar mano de detectores infrarrojos para encontrar enanas marrones, un obstáculo a vencer es que son más pequeñas, más frías y menos brillantes que las estrellas. Hasta ahora, se han detectado 3.000 enanas marrones en la galaxia, pero los astrónomos creen que hay muchísimas más escondidas en el espacio interestelar. Los astrónomos sospechan además que las enanas marrones son objetos astronómicos muy comunes, y hay motivos para pensar que la galaxia posee más enanas marrones que estrellas comunes. Las enanas marrones son más sorprendentes de lo que cualquiera pudiera imaginar. ¿No les parece? Así es, si quieren seguir aprendiendo más sobre temas de astronomía, les recomiendo suscribirse a Cielos Despejados. Link en la descripción y al final del video. Quiero agradecerle a Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo y a Chenka007 por ser mis Patreons. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon My Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.